Hola, bienvenidos al secreto de Copetrol. Mucha gente se pregunta, ¿qué es eso que hace crecer y crecer a esta compañía? Pues bien, vamos a averiguarlo. No son solo los yacimientos ni las refinerías. Eso lo tiene cualquier petrolera. Lo que la hace grande es cómo transforma esta energía en beneficios para las personas. Tener presencia en muchos rincones de Colombia y el mundo no es su único objetivo. También lo es que a donde llegue pueda mejorar la vida de la gente. Y que a la vez, proteja la vida de sus empleados y contratistas. Las utilidades y los balances no la hacen mejor. Lo hace que millones de colombianos se beneficien de estas cifras. Muchos de ellos siendo accionistas. La hace crecer que los negocios con sus proveedores sean justos y transparentes para que ellos también crezcan. Que lleve y fomente la cultura entre miles de colombianos. Y que haya encontrado la forma de brindarle al país un mejor aire. La hace crecer. Proteger la biodiversidad de las tierras colombianas. Ese es el secreto de Ecopetrol. Hacer que la energía con la que trabaja no solo mueva máquinas. Sino también mueva el futuro de la gente. ¿Quieres ver cómo lo hace? Ingresa a energíaparalagente.com Ecopetrol. Energía para la gente. Energía para el futuro.